Adelante, ya puedes pasar Hola, ¿qué tal? Toma asiento, por favor ¿Qué te pareció? Póntenos Bienvenidas y bienvenidos al Metaverse Un espacio para que las y los emprendedores puedan crecer sus negocios Somos la primera aceleradora pública de América Latina en tener una experiencia inmersiva en el Metaverso Aquí podrás participar en capacitaciones, marketplace, retail, construir y escalar tu negocio desde el Metaverso, entre muchos beneficios más ¿Te interesa? Regístrate en la doceava generación de Retos en Popan y forma parte de esta gran experiencia Te estamos esperando en el Metaverso San Popan, Ciudad de las Niñas y Niños ¡Adiós!